Riz, ¿cuál crees que es tu papel en la familia? Creo que soy el chico malo, el que lo arruina todo. Toda familia tiene uno, el que te hace llorar, te lleva a detestar llegar a casa al final del día por saber que está ahí. Es un trabajo arduo, pero en el fondo es satisfactorio. Como en toda familia, cada uno de sus integrantes cumple un rol que definirá su importancia y expectativas futuras. Malcom presidente, con duoy un millonario. Pero en el caso específico de Riz, tanto su familia como las personas que lo rodean, no esperan nada de él. Riz no tiene esperanza. Gracias. Solo una cosa era certera, tarde o temprano Riz terminaría en prisión. Algo que tanto el público como los personajes esperaban. Y no solo no ocurrió, sino que estuvo muy lejos de que pasara, habiendo una extraña e interesante razón oculta del porqué. ¿Quieres saber de qué se trata? Solo escucha. Desde muy pequeño Riz fue mostrado como un niño hiperactivo y violento que guardaba un profundo deseo de reconocimiento por parte de las personas. Siendo Malcom el más listo y duoy el más pequeño, Riz pasó de acuerdo a su perspectiva a un segundo plano de importancia. Pero dándose cuenta de que pese a esto, el hermano que más atención tenía con sus padres era Francis. Arrestos, incendios, robos y aparentemente una violación. Mantuvieron a Francis bajo la mirada de sus padres, hasta el momento en que es enviado a la Academia Marlin. Riz tomaría esto como una oportunidad. No siendo una casualidad que el hermano que más tiempo duró idolatrando a Francis sea él. Así como que varias de las estupideces que hace, estén inspiradas en cosas que hizo Francis primero. Cállate, Dewey, deja de molestar a Francis. Me alegra que estés en casa, no sabes lo que es tratar con estos niños todo el día. Ya se fuera, estoy vivo. ¿Por qué tengo tocina en el bolsillo? Riz, demonios, eres un soquete. ¿Sabes cómo eres? Igual a mí. Mamá tenía razón, nos encantan los problemas, por eso hacemos cosas idiotas igual a esta. Chiles jalapeños. ¿Cuántos faltan para el récord? Con dos botes más lo lograrás. En realidad no hay una categoría para comer jalapeños, pero ya sufrió bastante. ¡61! ¡62! ¡63! ¡62! ¡61! Durante su etapa escolar, uno de los primeros delitos cometidos por Riz fue el bullying. Atormentando a toda la escuela, incluidos alumnos y profesores, que en muy raras ocasiones intervenían. Durante esas épocas el bullying, si bien ya era conocido, no era visto como algo a lo que darle prioridad. Hasta que, ciertos eventos se repitieron varias veces y se comenzó a darle importancia. Dando sentencias a menores que van desde una pena pecuniaria de entre $2.000 y $4.000 dólares, hasta privación de la libertad por 180 días que pueden aumentar o disminuir si la víctima es menor de edad o hay antecedentes de esta conducta. Considerando que es el delito que Riz ha cometido durante más tiempo, e incluso se pudieran imputar otros delitos como hostigamiento, acoso y uso de instrumentos quirúrgicos, durante su etapa escolar jamás hubieron denuncias. Al menos en México, los delitos se persiguen de oficio y querella. La querella que en pocas palabras sería una denuncia de la víctima, la cual en el caso de Riz jamás ocurrió. Tal fue el miedo de profesores y alumnos que jamás vemos una denuncia formal por temor a represalias. Cualquier parecido con la realidad, no es mera coincidencia. La familia de en medio es conocida dentro y fuera de la serie por sus múltiples problemas con la ley, al grado de que aparentemente tienen una especie de libertad condicional. En cuanto se vayan, subo a Riz a un autobús a ver a su abuela en Canadá. Después de clases, dejo a Malcolm en casa de Stevie y Dewey se queda conmigo. ¡Te ganaste el premio gordo! ¿Por qué nos están separando? Porque solo así el juez nos dejó salir de la ciudad. ¿No les parece extraño que esta condición de separarlos llevara implícitamente a mantener a Riz fuera del territorio estadounidense? Dentro de Lucky 8, Riz es mencionado en el reglamento de seguridad, ampliamente conocido por la policía, teniendo problemas en dos ocasiones con el ejército. Es evidente que representa un peligro para la sociedad, y aún así se encuentra en libertad. Tus hijos deberían estar en la cárcel. ¿Te gustaría pasar tu vida ahorrando para vivir en un buen vecindario, y que un montón de insolentes monstruos se mudaran y destruyeran todos tus sueños? ¡Sí! Robo de propiedad pública y privada Falsificación de documentos Maltrato y masacres animales Alteración del orden público y envenenamiento Son solo algunos de los delitos que Riz ha cometido, y no ha pagado ni una consecuencia. En este video, explicamos parte de las razones por las que la familia de Malcom se mantiene con tan escasos recursos, y una de estas razones ha sido Riz. Quizás el mayor misterio de toda la serie es el que hizo Riz, algo que ya se sabe, pero lo verdaderamente extraño es, como una masacre de tal magnitud se mantuvo en secreto. El episodio plantea lo que hizo Riz como un crimen de gran magnitud, pero nadie se entera. Durante todo el episodio no hay ni siquiera un solo policía, consecuencia legal, ni siquiera alguien más allá de la familia se entera por medios, sobornos, negligencia del ejército con la falsificación, y un poco de suerte, han liberado a Riz de pagar consecuencias legales por sus actos, incluso habiendo un par de delitos tan extraños que la ley ni siquiera ha tenido claro cómo tipificarlos. Posiblemente el segundo delito más repetido de Riz sea el maltrato animal. Un comentario que muchos repitieron en este video, fue que de maltratar animales, Riz no se habría unido a una jauría de perros, pero este episodio se ubica al final de la sexta temporada, y todas las menciones hacia el maltrato animal ocurren durante las cinco temporadas anteriores. En Estados Unidos el maltrato animal o abuso se considera el dañar, mutilar, torturar y asesinar con saña, lo que conllevaría hasta tres años de prisión, los cuales irían en aumento, tomando en cuenta las múltiples reincidencias y evidente malicia detrás de Riz. Ese perro que no te deja dormir, yo podría llevarlo a... pasear. No estuve en la exposición canina, ¿y de dónde sacaría un adolescente un arpón? La naturaleza es tan compleja y bella, jamás se oculta. Nunca más fue... fue... esa horrible risa. Gracias viejo, ya no quiero una escopeta, la próxima vez será contacto a los ojos. Bien, pero si desaparecen los gatos del barrio, no me eches la culpa. En este punto, muchos también se harán la pregunta del por qué Riz no fue a la escuela militar como Francis. La respuesta rápida podría ser el dinero, pero no. Incluso llegue a pensar que como cuando envenena a sus compañeros de clase de cocina, sus padres evitarían que Riz pagara las consecuencias. Hasta el propio Dewey comienza a verlo. ¿Por qué no lo juzgarán como adulto? Bueno, si hace tarde. Pero existe otra razón. Dejaría a Malcom en el arroyo sin pensarlo para salvar a Riz. ¿Qué? Malcom estaría bien sin importar lo que pase. Tal vez vaya a una universidad barata o trabaje en la burocracia, pero llegará la gerencia. Riz es el que necesita salvarse. De una manera sumamente extraña e irónica, Riz no tiene malicia al cometer un crimen. Durante su primer empleo, es acusado de robo a los pocos días, entrando en pánico, y siendo bastante extraño como en ocasiones puede robar a la iglesia o a sus hermanos, pero no puede tomar 5 dólares de una cadena de burguesas. La primera vez que toma un auto involuntariamente comete un delito, secuestro y desobediencia de la autoridad, entrando rápidamente en ansiedad sin saber cómo resolver la situación. Un segundo, Jackie, dame tu teléfono. Tengo un hermano que es todo un genio. Él sabrá qué hacer. ¿Cuántas patrullas te están siguiendo? No sé, 8 o tal vez 9. Dime qué hacer, esto no tiene salida. No te des por vencido, las cosas se ven oscuras a veces antes de que el sol aparezca. Intentando dejar la imagen de un tipo rudo, pero cada que Riz recibe un golpe o la más mínima muestra de indefensa, cae completamente, volviéndolo a alguien indefenso. Oye, sé lo que piensas, pero de lo que no te has dado cuenta es que yo no soy Riz, solo me parezco a mí, digo a él, pero si lo lastimas, digo, si me lastimas, ay, hazlo ya. Voy a golpear a una chica. Ajá, apuesto a que no esperabas esto, chavo. Ahora sentirás una buena paliza norteamericana. Oye, tranquilo. Yo no hablo chino, soquete. Bueno. Escuchando voces quienes le incitan a lastimarse a él y a los demás. ¿Crees que el bebé de mamá habla contigo? Sí, y me dice que haga todas estas cosas locas. Déjame darte un consejo. Tienes que ignorar esas voces, no están de tu lado, y nunca le digas a nadie, en especial a los maestros, les da pánico sin razón. Pero he estado escuchando una voz en mi cabeza que dice, eso es arriesgado, eso es estúpido, eso te dolerá. Y la vieja voz, la que dice, qué divertido, hazlo de todos modos, ya verán cómo salvarte. Percibiendo al mundo en su contra cuando nadie lo nota. Oye, se burlan de mí. ¿Te refieres a las personas? Sí, se burlan de mí. Por poco tiempo. Alucinando con los buzones y árboles. Los buzones. ¿Me tenías miedo a los buzones? Me imaginaba que si metía la mano en uno, cerraría su puertita y me la arrancaría. Pero conquisté mi miedo arrancándole la tapa a todos los buzones del vecindario. Aparentemente, Ristín a algún tipo de esquizofrenia, teniendo que mantenerse bajo tratamiento el cual no ha llevado de manera correcta, no siendo consciente de lo que ocurre con él. Due cumpleaños en una semana, era su obsequio. Ah. ¿Qué le hiciste? Lo pisoteé. ¿Por qué lo hiciste? Oye, no sé por qué hago esas barbaridades. Solo sé que no quiero que me castiguen. La esquizofrenia exime en su mayoría de varios delitos al no considerarse que quien la padece sea consciente del todo. Pero puede ser controlada de modo que quien la tiene pueda llevar una vida lo más común posible. Explicando a grandes rasgos el por qué uno de los personajes más sádicos y peligrosos en su serie se encuentra en libertad. Pero tú, ¿qué piensas? Si este video te ha gustado, apóyame con un like, compartiéndolo y suscribiéndote al canal. Prometo que te quedarás y disfrutarás de todo el contenido que hay a continuación. Un saludo muy especial para Cristiano Ronaldo que nunca se pierde los videos. Yo soy Fernando García. Hasta la próxima. Chau.